Buenos días, me alegra montones estar aquí, soy Tica y soy una persona muy activa en el tema de la transición de Costa Rica, soy uno de los primeros países sin petróleo, sin combustibles fósiles, entonces en el marco de este trabajo que venimos haciendo desde la ciudadanía y con una serie de socios en el gobierno y en el sector privado, les voy a contar la historia de dónde estamos en la promoción de la movilidad eléctrica, cero emisiones, cero gasolina como historia país, no solo como una historia de transporte o una historia técnica. Entonces lo que voy a hacer es contarles cómo vamos en ese camino y básicamente con esta imagen que les pongo al principio, quisiera capturar en este visual el tipo de trabajo que venimos haciendo desde el año 2014. Es una iniciativa de empoderamiento con la ciudadanía para abordar la gran pregunta de qué país queremos tener, qué tipo de energía queremos tener, qué tipo de transporte, qué tipo de carros, qué tipo de trenes y cómo vamos a tomar esas decisiones. Entonces, esta imagen es un ejemplo de la consulta ciudadana que tuvimos el año pasado en materia de energía y en la cual se abordaron las inquietudes y las aspiraciones ciudadanas en materia de transporte limpio. A grosso modo, les cuento que este año estamos en una campaña con los consumidores, pero el año pasado, como contexto, les cuento que trabajamos en ese relato del porqué del transporte eléctrico en Costa Rica. No caer ya en el cómo, sino en el porqué. ¿Por qué un país como el nuestro debe hacer esa transición deliberada hacia un transporte que no usa combustibles fósiles, contaminantes, creadores de cambio climático y encima que nos dejan una factura petrolera muy onerosa? Entonces hicimos la primera consulta en energías limpias. Ya habíamos hecho una en cambio climático. Es como un método danés que usamos. Hicimos un foro ciudadano de Costa Rica sin petróleo, el rol del transporte limpio. El año pasado en el Museo de Hades se llenó. Tuvimos charlas técnicas para diputados y sus asesores porque hay un proyecto de ley en el Congreso y escuchábamos muchos mitos por parte de los legisladores en los programas de radio, en sus intervenciones y nos dimos a la tarea hablar de esos mitos. Y también hemos escrito artículos de prensa y tratamos de ser muy activos en las redes, sobre todo en Facebook y en la cuenta de Twitter, pero en particular en el Facebook. Entonces, una de las cosas que notamos y que dio origen al festival es que yo paso parte de Noruega, que es un país muy avanzado en movilidad eléctrica, y con mi esposo hicimos un tour de un día de 700 kilómetros en un carro eléctrico, cero gasolina, el carro era de la suegra. Y entonces lo fuimos documentando por Facebook, en Facebook Live, y la gente nos hacía preguntas y nos pedían fotos y querían saber más, y cómo hacíamos cuando almorzábamos, dónde lo cargábamos. Eso fue una experiencia muy linda porque nos permitió en vivo ir contando cómo funcionaba un recorrido de 700 kilómetros en un carro muy normal, porque es un carro Kia, no es nada, sí, pues no es un Tesla, entonces también romper el mito de que son carros, digamos, que tienen que ser de súper lujo. Eso fue uno de los momentos en que dijimos, sería interesante compartir esa experiencia en la práctica con las personas en Costa Rica que ya están pensando en pasarse, pero tienen todavía muchas dudas. Este es un ejemplo de ese foro que les contaba, el foro Ciudadano Costa Rica sin petróleo, que se nos llenó. O sea, este evento no cabía a la gente. Por una de las puertas, antes de iniciar el evento, nos dimos cuenta que la fila daba vuelta a la cuadra. Y era un foro técnico, pero la idea era que esa traducción estuviera ahí para la gente no técnica, de irnos quitando el mito de que el transporte eléctrico es complicado, que no se puede, que faltan 10 años, que esto es una utopía. Ahora ir uno por uno diciendo, a ver, un momentito, ¿cómo que esto no se puede? ¿Cómo que la electrificación es complicada? Es un país de 5 millones, es del tamaño de Barcelona, el área metropolitana de Barcelona. Claro que sí se puede, aquí hay personas que saben de electricidad, de transporte, de legislación, de ingeniería. Entonces, fue un evento, uno de los primeros, en los cuales abordamos esta gran aspiración como país. No es un tema técnico, como les decía, nada más. Es un tema también de identidad. Esta es una foto. Curiosamente, como no cabía a la gente, pues lo pusimos en Facebook Live y esa mañana se conectaron 1,300 personas. O sea, hay un clic ciudadano con la idea. Y había personas en la adiencia que no están de acuerdo con la idea. Entonces, también súper interesante esa interacción con personas que la idea tal vez no les hace mucha gracia, pero que tenemos que conversarlo. También hemos hecho videos, hemos hecho un informe técnico, hemos hecho unos documentos sobre las mitos comunes. Y lo que quería rescatar es que la historia que hemos venido contando también ha sido una historia que ha inspirado más allá de Costa Rica. La charla de TED en la que yo hablo de esta idea, que es una idea ciudadana de un país que se liberó del ejército hace unos años, o ya casi 70, y que ahora escogerá liberarse del petróleo, pues ya tiene un millón de vistas. Y ha sido muy interesante la reacción con la gente joven. Entonces, en esencia, el festival del que voy a contarles con unas fotos viene en el marco de una dedicación a educarnos como consumidores, ¿verdad? Un consumidor educado es muy diferente a un consumidor que no tiene educación sobre estos temas. Inspirados, porque también la gracia de esto es que la gente le dé ganas, ¿verdad? Ser parte de un cambio en positivo hacia movilidad buena para nuestros pulmones, buena para el bolsillo, buena para el país. Y que, a la vez, podamos ofrecer rutas o protocolos para que las personas se involucren como consumidores en esa visión. O sea, que vayan y pidan estos carros, estos buses, estos trenes, estas bicicletas. Entonces, el punto de partida, y no debe ser este para otros países, porque cada país tiene su historia, pero en la historia nuestra, el punto de partida en Costa Rica tiene que ser automáticamente y apasionadamente nuestra electricidad. Es una electricidad que viene del agua, de los volcanes, de las torres eólicas, un poco de la energía solar, un poco de biomasa. Tenemos que diversificar más, pero es un país que básicamente ha logrado casi al 100% generar Producto Interno Bruto con electricidad renovable. Es uno de los pocos países que ha logrado esto y que tiene ahí ya un camino recorrido. ¿Por qué? Porque si ya tenemos electricidad limpia, relativamente limpia, ¿por qué vamos a seguir amarrados al petróleo? Entonces, en los grupos focales que hicimos, la gente nos decía, con este método que aprendimos de la Junta Tecnológica de Dinamarca, un método de consulta ciudadana, la gente dice, es que yo quiero el carro, pero no son carros, son carros. Yo quisiera que fueran más baratos, pero por mí, yo me paso. Entonces, una de las cosas que empezamos a pensar es cómo convertimos esto en un tema donde la gente diga, yo quiero ser parte de algo así. Entonces, en Costa Rica tenemos la expresión pura vida, como la vida buena, la vida bonita. Entonces, hemos venido trabajando en estos visuales de cómo unir a mucha gente que tal vez está en desacuerdo con otros temas y que en este, si nos pongamos de acuerdo, un país con movilidad eléctrica es un país pura vida. Y ven el logo aquí del mapa del país que nos une, esa electricidad limpia que tenemos. Entonces, entre las cosas que hacemos es trabajar con la gente. Todas estas personas son de organizaciones, algunos son buceros, algunos estudiantes, algunos empresarios, algunas personas son del mundo activista, otros son del mundo de la política. Y básicamente lo que tratamos de hacer es romper mitos. ¿Por qué? Porque lo que escuchamos de consumidores, de congresistas, de tomadores de decisión, periodistas, incluso de los vendedores de carros, estos a veces son los que más repiten los mitos del transporte eléctrico, es que esta historia no está lista, que estos carros no están listos, que las recargas son complicadas, ¿verdad? Entonces, nos hemos dado la tarea de romper esos mitos. Y esa ha sido la tarea este año. El pasado fue el por qué, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que pasar a una movilidad que usa electricidad y no ese líquido controversial y contaminante, sino nuestra propia electricidad, a derrumbar los mitos que escuchamos muchísimas veces en las conversaciones ciudadanas y en las interacciones con el sector que vende autos? Entonces, ahí les queda el documento de esos mitos, cómo los hemos ido abordando. A grosso modo, les hace un repaso de los mitos. Bueno, no, es que no, yo no puedo traer esos carros porque no hay infraestructura para cargar, fíjate vos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Momentos? La realidad, las cargas se hacen en las calzas. O sea, el 85% de las cargas de estos carros se harán en nuestros garajes, como que no hay infraestructura. O sea, yo he estado en carros eléctricos, cero gasolina en Galápagos y el mismo vendedor del carro me decía que no hay infraestructura. Le decía, pero si estamos en Galápagos, belga, enchufe. Entonces, tenemos que ir, tenemos que ponernos más serios con estos mitos porque lo que hemos visto es que se les olvida que no vamos, que no es una gasolinera lo que necesitamos. Se les olvida que, o no quieren entender que la infraestructura está en nuestras casas. O sea, si se van a necesitar estaciones de recarga, pero esto es para viajes mucho más largos. O sea, no puede ser el argumento. También tenemos muchos datos de la diferencia entre Costa Rica y Europa. A ver, en Europa los carros duermen en las casas, pero en las calles en Costa Rica duermen en casas. Entonces, eso nos da una gran, es un gran margen para empezar a cargar. Y la gente que ya los usa, pues los está cargando en casa. No es excusa para no empezar. También con visuales, ayudamos mucho a que las oficinas, los hoteles, los restaurantes empiecen a internalizar la idea que esa carga es con nuestras propias instalaciones, ¿verdad? No todo a siempre va a tener que ser sustituir una gasolinera por una electrolinera, como la llaman. Y también enfatizar el tema generacional, ¿verdad? Estos jóvenes que van a tener un trabajo de siglo XXI, que no necesariamente en Costa Rica ese trabajo va a ser en el lado petrolero. También hay un mito muy fuerte, no sé en sus países, pero en Costa Rica cualquier persona en la calle les va a decir que sí, que claro, que es que el eléctrico es un híbrido. Ellos los han visto un montón de veces. Pues no, no. Si no tiene cable, no es eléctrico. No es un carro híbrido. El híbrido es de gasolina, eficiente, todo lo que queramos, pero es un carro gasolinero. No tiene cable, no es eléctrico. Entonces trabajamos mucho con los visuales, visuales del cable, el cable, el cable. Y eso ha sido fascinante porque mucha gente, hasta que no ve lo del cable, dice, no entendía la diferencia. Este, por ejemplo, el que está a la izquierda, donde me ven como una llanta, ahí medio improvisada, eso fue en Galápagos, en unas pruebas de un eléctrico de la Hyundai. La Compañía Nacional de Fuerza y Luz en Costa Rica tiene a prueba varios carros y las estaciones de recarga, pues son educativas para que la gente vea que se puede cargar con electricidad. Otro mito que se oye mucho es la exageración de cuántas estaciones de recarga se necesitan. Son carísimas, son complicadísimas, no se puede, no se puede. Bueno, solo en Noruega, que es un país 10 veces más grande que Costa Rica en tamaño, las estaciones llegan a ser 8.000. A mí que alguien me explique por qué están diciendo que en Costa Rica se necesitan 10.000 y que es caro y complicado. Pues en los análisis que hemos hecho de estaciones de recarga rápida, obviamente hay recarga media y hay recarga lenta, pero en recarga rápida se puede en Costa Rica avanzar mucho en 5 años con 117, 120 estaciones de recarga rápida, a un costo como de 15 millones de dólares. Entonces ha sido fascinante tener estos debates con los técnicos para ir interrogando mitos. En un estudio que vamos a hacer, visualizamos las estaciones rápidas, lo que llaman en inglés destination charging, ¿no? Son diferentes a las estaciones lentas y a las de casa y a las que va a haber en hotelitos. Estas son las súper rápidas, 80% del carro recargado en 20 minutos, que es una de las cosas más amigables que podemos hacer con un consumidor cuando va de camino. Y en un país turístico esto va a ser una gran apuesta por nuestro país, un país donde se puede recorrer todo el territorio con electricidad hecha en Costa Rica para estos turistas que vienen a conocer nuestros parques nacionales. En otras palabras, en 5 años será imposible vender ecoturismo en Costa Rica diciendo vaya a ver nuestras bellezas naturales pero hágalo en un carro gasolinero. Otro mito, ah, bueno, es que estos carros, sí, muy lindo, Mónica, pero estos carros son para la gente rica, ubicate. Eso lo dicen mucho y esto es una pena que se diga porque primero que todo no es cierto. O sea, hay una cierta de carros de la Hyundai, de la Kia, carros que no son de lujo. Eso no es solo Teslas. Y además a mí me parece muy triste oír que un carro cero emisiones tiene que ser para gente rica. Eso tiene que ser para gente que quiera tener carro cero emisiones y que el país le dé la oportunidad de poder hacer esa transición si esa persona la quiere. Los buses no tienen por qué hacer buses cero emisiones solo para gente rica o países ricos. Esa idea hay que derribarla. Es una idea muy de siglo XX. Entonces, una de las cosas que hemos hecho y ahí quiero aterrizar en el festival fue que trajimos gente que ya tenía estos carros de todo tipo, desde un REBA, un carro sencillito, hasta un i3 de la BMW. Y básicamente también el tema era derribar la idea de que estos carros se duran mucho cargándolos, que es terrible, que duran un montón de horas y que el rango de los carros no es bueno. Era otro mito que si compráramos un impuesto para cada persona que repite el mito tendríamos mucho dinero porque se repite. Entonces, hemos tenido que buscar muchos datos de cuánto es el rango, por ejemplo, del IONIQ, de la Hyundai, del Nissan, del i3 y recordar con mucho respeto a las personas que a veces hablan que ni siquiera han tocado un carro eléctrico, pero hablan y que tienen opiniones fuertes y nunca lo han ni siquiera visto el carro y recordarles con mucho respeto que la distancia promedio costarricense es 31 kilómetros por día. Es decir, nuestros conductores eléctricos nos dicen ni siquiera me da para gastar todo lo que tiene la batería en un solo día para ir a la oficina, porque son a veces carros que tienen 160, 180 kilómetros de autonomía. Entonces, en este mapa, por ejemplo, alguien hizo las distancias que se pueden recorrer en California con los diferentes modelos y nosotros ya tenemos la versión para Costa Rica que va a salir la otra semana en una infografía. El festival tenía la música de es hora de involucrarnos en esto, porque esto no va a pasar por si solo lo dejamos a las agencias que venden carros o solo lo dejamos a las personas muy técnicas que todavía están con el tema de que hay que primero crear un gran plan nacional de electricidad, que ojo, no fue así como se hizo ni en Noruega, ni en Holanda, ni en California. Entonces, este festival tenía esta música ciudadana, es hora de involucrarnos, es hora de aprender y lo que buscaba, aquí está el logo, teníamos que lograr tres cosas, tres nada más, no diez ni ocho, tres. Una, romper esos mitos sobre los carros eléctricos en la práctica, o sea, que la gente pudiera tocarlos, olerlos, subirse, hacer preguntas, verdad, que los pudieran manejar, romper esos mitos es más fácil si está ahí el carro en frente suyo. Segundo, queríamos visibilizar a los campeones, a los hombres y mujeres campeones que ya se pasaron. Venga don Oscar, venga don Eric, venga Carlos, vengan, vengan, traigan sus carros, cuenten sus historias, cuéntenos cómo le va con esto. Y eso fue la parte más linda, porque ellos salieron muy felices de haber podido responder a preguntas y haber roto mitos desde su experiencia práctica. Ellos contaban cómo están ahorrando, cómo los cargan, cómo es mentira que el rango es malo y cómo los trajeron al país porque las agencias de carros no les dieron bola, como decimos los chicos, no les dieron bola, los cuentearon, si esos carros no hubiera que no, ¿cómo es una gasolina? Si acaso le venden a uno un híbrido, como ya mucha cosa, pero entonces ellos se lo fueron a comprar a Estados Unidos y además en el festival teníamos algunas agencias que estaban ahí, que cooperaron, porque siempre hay gente que coopera y hay gente linda y enfrente teníamos, por ejemplo, a Carlos que se trajo un Nissan Leaf de Estados Unidos, compraba en eBay, o sea, lo democratizamos. El que quiera carro nuevo que se lo compre a agencias, el que quiera traerlo afuera, que lo traigan. Además son carros que no son ni tan viejos y son carros sin mufla, entonces aunque se van poniendo viejos no contaminan más con el paso de los años. Y luego también educamos sobre el ecosistema de la movilidad eléctrica porque es un país donde hay congestión vial terrible, entonces sería una irresponsabilidad quedarnos solo en el tema de carros, en autos. Trajimos bus, trajimos bicis, hablamos mucho del tren eléctrico, esa gran aspiración costarricense que esperamos se vea cumplida en los próximos años, tener un buen tren eléctrico. Entonces hablamos de ese ecosistema y complementamos ese festival con una semana previa de movilidad eléctrica. Ahí ven el logo, se nos unió mucha gente, la gente nos llamaba y decía cómo les ayudamos, el Ministerio de Ambiente y Energía se apuntó, hubo charlas de salud del rol municipal, de las experiencias internacionales, trajimos a Cristina Bu, la presidenta de la Asociación Noruega de Vehículos Eléctricos que derrumbó muchos mitos y obviamente estuvo la MOVE de Latinoamérica, de la ONU Ambiente y ahí lo que me gustaría rescatar de esos eventos de salud, de esas experiencias, es cómo el mensaje clave, la clave vino de las personas que ya están en esto y que nos decían no se compliquen la vida pensando que esto requiere un súper mega plan complicadísimo, como 200 páginas donde tienen que saber todo, que es lo que yo digo, es como querer tener el manual de un matrimonio, o sea, eso no se puede siempre pensar que todo tiene que empezar hasta que haya un manual. Entonces, en el festival, lo que fue también muy interesante es que llegaron muchas familias con gente joven y conocimos hasta personas que son dueños de gasolineras que vinieron a informarse de cómo pueden ellos, siendo dueños de gasolineras, pasarse, a la movilidad eléctrica. Eso me pareció uno de los momentos más bellos del festival, ¿verdad? Gente que dice yo sé que tengo que cambiar. También, esta imagen que les muestro a mí me parece que es la esencia de lo que hemos visto en otros países donde funciona ya la movilidad eléctrica. Nada sustituye oír de una persona que ya usa el carro, nada. Ni siquiera sustituye ir a una agencia de carros porque, tengámoslo muy claro, son agencias que históricamente han vendido carros de gasolina. Entonces, el mismo muchacho no sabe venderte el carro eléctrico, no te lo sabe vender. Nosotros hemos hecho la prueba, seis horas de prueba en la Expo Móvil, ahora en Costa Rica, y los mismos muchachos te dicen que no te lo compres. Entonces, en Noruega, por ejemplo, en la Asociación de Conductores Eléctricos, en promedio, cada uno convence a tres personas, al primo, al hermano, al cuñado. Entonces, volviendo al tema de este webinar, de este encuentro virtual, nosotros no podemos subestimar, ni mucho menos, el efecto en la demanda de los consumidores empoderados porque estas personas que vieron al festival no solo les interesa su carro, sino que quieren que más gente se pase. Carros sin emisiones y sin ruido. Aquí hay más, trajimos a personas que son fanáticos de las bicicletas eléctricas y entonces contaron su experiencia. No queremos decirle a los jóvenes que tienen que comprar carros y no quieren, obviamente, hay bicis. Aquí hay un ejemplo de una conductora de carro eléctrico que hizo esfuerzos heroicos por contar su historia. También tuvimos el bus eléctrico y este fue el hit del festival. Lo pusimos en Facebook Live y para los niños fue transformador el estar detrás de un bus eléctrico y ver que no había humos, que no había mufla, como decimos en Costa Rica. Y obviamente, pues con mucha satisfacción vimos cómo poco a poco empezó a salir en la tele. Canal 7 es un canal muy conocido y cómo los periodistas mismos empezaron a llamarnos para preguntarnos qué es esta cosa del transporte eléctrico. Pues más, en una de las entrevistas, antes de la entrevista el muchacho me dijo, bueno, cuénteme del transporte electrónico. O sea, ya con eso se dan cuenta que ni siquiera la palabra está incorporada en su lenguaje, entonces ahí tuvimos que empezar con muchos periodistas de cero. Esto es otro ejemplo, creamos la página movilidadeléctrica.org donde explicamos cómo se identifica un carro eléctrico, cómo, ¿verdad?, cuáles son los tipos de vehículos, esto lo hicimos con ingenieros, son seis infografías, esos son solo dos ejemplos y también nos tomamos el tiempo de hacer videos educativos con expertos en comunicación visual para explicar las diferencias, los ahorros, cómo se recargan, romper los mitos que les decía y explicar el festival. Esto está en esta página, los videos los estamos subiendo, pero ya fueron mostrados en el festival. Entonces, quiero cerrar con un punto que ha sido muy interesante en nuestros viajes de aprendizaje en Noruega y Holanda, ellos nos insistían en que no hubo un master plan para el transporte eléctrico y ojo que son los dos países europeos donde hay más penetración de carros eléctricos en términos de compras. En Oslo, ya el 50%, no el 40% ni el 30%, el 50% de las compras de autos en Oslo, en Noruega, son eléctricas. Entonces, ellos dijeron algo que yo he tratado de comunicarle de personas aquí en Costa Rica. Si no hay medidas para bajar los precios y no hay masificación, no va a haberla. Todos nos vamos a quedar en foros y en documentos y en esto y el otro. No hay forma de que arranque el mercado con los precios actuales de los carros eléctricos. Estos mercados tuvieron un arranque porque hubo un esfuerzo deliberado en bajarle el precio por un tiempo de forma que la familia herediana aquí en Costa Rica cuando va al expomóvil y tiene que escoger entre un carro gasolina y uno eléctrico la diferencia no sean siete mil, ocho mil, diez mil dólares porque no se va a pasar. Entonces, en Costa Rica por suerte tenemos unos legisladores que nos escucharon que han estado en contacto con la ciudadanía y ellos mismos dicen este proyecto de ley que tenemos es una respuesta nuestra a las demandas de la sociedad para dar estímulos a estos a estos transportes a este transporte por cinco años de forma que los mismos ciudadanos los mismos consumidores sean los que lleven también el ritmo de esto o sea, no hay esto se ha avanzado en Noruega y en Holanda a pesar de las empresas de autos no por ellos de hecho en algunos mercados las mismas empresas han sido muy escépticas pero un poquito ya están cambiando entonces esperamos que en Costa Rica pase lo mismo en este momento solo hay una que está vendiendo el carro eléctrico entonces no hay nada que sustituya a estos consumidores entonces los dejo con esta imagen este es el webinar que estamos organizando para seguir con la conversación en paralelo al consumidor seguir con expertos hablando de esa ruta de la movilidad y cómo Costa Rica debe y puede ser ese campeón así que con mucho gusto les dejo esto para que se nos unan y les agradezco mucho la oportunidad de escuchar esta historia costarricense muchas gracias muchísimas gracias Mónica muy interesante vamos a tener un pequeño espacio después para preguntas que si no son abordadas hoy por una cuestión de tiempo vamos a abordar algunas y las otras serán respuestas por mail y bueno ahora le doy la palabra a Alejandro Castillo del INEC de México Alejandro tienes que activar tu micrófono por favor hola buenos días me gustaría iniciar presentando más o menos las actividades que estamos desarrollando dentro del INEC enfocadas principalmente al desarrollo bajo en emisiones un esfuerzo que estamos implementando está enfocado al desarrollo de tecnologías y obviamente comprender cómo funciona a través de su cadena de valor sus costos y el valor agregado que se va generando en cada una de estas tecnologías para promover el fomento de nuevas tecnologías obviamente es necesario como bien señala Mónica identificar cuál es el valor agregado y cuáles son los beneficios una parte de estos beneficios se enfocan en el valor agregado y los costos para abordar el tema relacionados a la importancia del consumidor en el tema de movilidad eléctrica me gustaría empezar por definir qué es el costo total de propiedad el costo total de propiedad es el costo de adquirir y poseer un vehículo y mantenerlo durante un tiempo de vida útil seleccionado en el INEC desarrollamos un estudio de cadena de valor en el cual nos enfocamos en evaluar el costo total de propiedad de los vehículos ligeros y los vehículos de camiones de pasajeros es decir los autobuses para este caso nos vamos a centrar en la comparativa de la gasolina contra el eléctrico para el caso de los automóviles ligeros y el caso de diésel contra eléctrico en el caso de los camiones de pasajeros cabe mencionar que para hacer este costo total de propiedad no se tomó en cuenta el costo de inversión en la infraestructura asociada que se le traslada que no se le traslada al consumidor per se sino más bien se da el supuesto de que ya existen estas condiciones para que el consumidor pueda pueda adquirir ese tipo de tecnologías y como pueden ver estos son los resultados que obtuvimos como pueden ver en el lado izquierdo tenemos la comparativa de los vehículos ligeros es decir de aquellos autobuses perdón aquellos vehículos eléctricos y de gasolina más vendidos en el país y su comparativa para el caso de los ligeros es solamente de uso privado entonces como pueden ver ustedes hay dos elementos a rescatar en este slide la primera es que el costo de inversión inicial es decir el precio de adquisición del vehículo representa casi alrededor del 30% de los costos totales de tener un vehículo de gasolina y alrededor del 50-60% para tener un costo un vehículo eléctrico esto es muy importante porque como resaltaba Mónica todavía hay ciertos hay ciertos paradigmas que se mantienen alrededor del precio de esa tecnología por lo que es muy importante incentivar dicho precio de adquisición el segundo va relacionado al costo de energía es decir al costo del combustible o el costo de electricidad dependiendo el caso como pueden ver en el gasolina representa alrededor del 37% mientras que en el eléctrico representa solamente el 4.6% entonces es muy importante guardar esas dos consideraciones para obtenerlas más adelante por el caso de los buses de pasajeros tenemos también que el precio de adquisición es decir el financiamiento y el precio inicial representan alrededor del 11-12% para el caso de diésel y para el caso del eléctrico alrededor del 40-50% y aquí es donde se ve la diferencia significativa sobre el costo del mantenimiento y el costo de operación en cuanto al combustible o al energético utilizado cabe destacar que en estos dos en estas dos gráficas se puede observar cómo cómo depende de la cantidad de vehículos y de la cantidad de kilómetros recorridos para cada uno en el caso de los autobuses de pasajeros vemos que ya es rentable en este momento un autobús eléctrico debido a las distancias y a la cantidad de kilómetros recorridos por el uso de combustible mientras que para el uso privado de los carros ligeros todavía existe una diferencia alrededor de un 30-40% entonces nos guardamos un poco estas dos consideraciones para evaluar principalmente qué son aquellas cosas que debemos mantener para incentivar al consumidor adquirir una tecnología baja en emisiones es decir la eléctrica pero antes pasamos a ver cómo si vemos esta diferencia anterior entre el vehículo a gasolina y el vehículo eléctrico en los ligeros esto es para el caso de los para uso privado y en cambio si lo usamos para un uso público es decir como un taxi o lo tenemos entonces vemos la sensibilidad de que aumentando los recorridos y distancias de estas tecnologías se vuelve más accesible adquirir un automóvil eléctrico que uno a gasolina por el tema del precio de adquisición se reduce a lo largo del tiempo y el tema de combustible utilizado esto nos lleva a tener puntos relevantes que fomentan la movilidad eléctrica primero el precio vemos que el precio se ve afectado en el caso de los eléctricos sobre todo al progreso de la tecnología en el respecto a las baterías entonces ¿qué significa esto? que conforme aumenta la madurez del desarrollo de esta tecnología puede ir reduciéndose el costo que representa alrededor del 10 y el 18% del costo total del vehículo entonces es muy importante evaluar cómo funciona la curva de aprendizaje en la disminución del precio de las baterías y que a su vez afecta al precio inicial del vehículo otro punto importante es evaluar el precio y la disponibilidad de autopartes porque como nosotros conocemos muy bien cómo funciona el mercado de las autopartes y refacciones de los vehículos convencionales no es lo mismo para el caso de las tecnologías limpias y esto como muy bien lo señala Mónica existen diversos mitos que todavía no son cubiertos y que muchas agencias o distribuidores de vehículos ya pueden solventar esta situación por lo que es muy importante mantener informada esta parte de los precios y disponibilidad de las refacciones y obviamente ir evaluando el impacto de las baterías sobre el precio inicial del vehículo eléctrico la segunda se refiere a los beneficios directos e indirectos no fiscales es decir tener conocimiento de cómo el porcentaje del combustible utilizado es menor para los casos eléctricos que para el caso de los vehículos convencionales esto siempre y cuando se atrecia a un uso intensivo no privado ¿qué quiere decir esto? que si bien en México tenemos todavía que la rentabilidad para tener un vehículo eléctrico de manera privada no es rentable debido al costo total de propiedad si lo implementamos como un taxi o como un camión de pasajeros de uso intensivo la rentabilidad de este vehículo eléctrico automáticamente baja y solventa la inversión inicial en la cual está involucrado mayor cantidad a los vehículos ligeros el segundo la reducción de emisiones y estacionamientos preferenciales en México existen ciertos lugares que establecen una política de dar preferencia a aquellos automóviles eléctricos sobre los convencionales entonces son pequeños incentivos para estas tecnologías y aparte estamos provocando una reducción de emisiones que no se tiene para el auto convencional es decir para el gasolina o diésel un tercer punto muy importante y aquí quiero resaltar como la industria automotriz en México está jugando un papel muy importante es el tema de financiamiento si bien en México podemos observar que la venta de vehículos eléctricos está asumiendo el mismo rol que en la venta de los vehículos convencionales es que quiere decir esto que las las empresas distribuidoras están aplicando las mismas tasas de financiamiento que los vehículos eléctricos que los vehículos convencionales tenemos tasas alrededor de entre 9 y 12% aplicadas para vehículos eléctricos y los tiempos de financiamiento es decir el tiempo que tardas tú en pagar el coche están fluctuando entre los 3 y 5 años en promedio que quiere decir esto que el vehículo eléctrico está compitiendo en las mismas condiciones que en el vehículo convencional en temas de financiamiento lo cual representa un apoyo por parte de los distribuidores automotores sobre cómo están evitando ese riesgo de impago o riesgo de crédito al saltarse barreras de que por ser una tecnología más cara se le está dando la misma tasa preferencial que un vehículo convencional a pesar de que puede el consumidor caer en un riesgo de impago entonces yo creo que esa parte es muy importante si se quiere incentivar el uso del vehículo eléctrico mantener estas tasas de financiamiento y estos periodos de financiamiento para que pueda coincidir con el mismo nivel de ventas de los vehículos convencionales y eléctricos como cuarto punto tenemos la infraestructura asociada y las tarifas de recarga aquí es importante resaltar que en el estudio que hemos realizado en el INEC no se le traslada este costo de infraestructura al consumidor final y entonces lo que tenemos es que el propietario nada más está consumiendo lo que tiene que hacer las recargas en sus casas o en los estacionamientos preferenciales entonces es muy importante contar con una localización estratégica de estas zonas de recarga o electrolineras debido a la autonomía del vehículo en México en la ciudad de México principalmente las distancias recorrido promedio andan entre los 40 y 50 kilómetros al día entonces es importante mantener esta localización estratégica de recarga para que se pueda evitar eso de qué pasa con la autonomía del vehículo si no se recarga en los hogares o en el sistema residencial el segundo es el conocimiento de las tarifas de las recargas en México también la industria y el sector eléctrico está fomentando el uso de la tecnología eléctrica porque está estableciendo una tarifa preferencial que es la tarifa 2 que se está cobrando en las zonas residenciales la mayoría de los hogares en México están situados en la tarifa 1 sin embargo para la gente que necesita implementar un sistema para su vehículo eléctrico pueden migrar a la tarifa 2 lo cual hace un poco más barato la recarga es decir el precio marginal que paga por esta recarga es más barato que si estuviera en la tarifa normal residencial que tenemos casi todos los mexicanos el cuarto punto es el precio de los combustibles en México hemos visto un incremento gradual de los precios tanto de la gasolina y el diésel debido a cuestiones de mercado que se están tratando de evitar el subsidio que existe a estos tipos de combustibles fósiles esto fomenta el uso de los vehículos eléctricos porque no está incluyendo ese impuesto al carbono que tienen per se estos combustibles fósiles ¿estimado? ¿sí? ah, perdona no, te quedan dos minutos sí, sí, sí ya acabo y el segundo punto es la dependencia y la importación del precio internacional y para acabar una de las cosas muy importantes es los incentivos fiscales que se le dan a las personas que cuentan con un vehículo eléctrico es la deducción del ISR del 50 al 70% del valor inicial del vehículo y la excesión de algunos impuestos como pago de vehículos nuevos y la excesión de verificación vehicular y con esto concluyo mi participación muchísimas gracias Alejandro muy interesante luego de escuchar a Mónica y un país digamos con un contexto distinto como es Costa Rica el de México un territorio muchísimo más amplio es muy interesante ver como como existen diferencias todavía en los ejes que hay que profundizar en una primera estrategia ¿no? en el caso de México quizás el tema de los incentivos para poder desarrollar tanto la rentabilidad y la movilidad eléctrica en el transporte público como el transporte privado y ver como esto se puede extrapolar a otros países se me ocurre cuando mencionabas el caso de los taxis a lo que está haciendo Uruguay por ejemplo le doy la palabra ahora a Pablo Azorín de la FIA que nos va a hacer una pequeña presentación bien breve y después dejamos lugar para las preguntas buenos días buenas tardes ¿me escuchan bien? muy bien agradecerles en primera instancia por formar parte de este encuentro virtual con tantos especialistas en materia de movilidad sustentable en la siguiente presentación mía vamos a hacer vamos a hacer hincapié respecto bueno a la problemática en varios aspectos por un lado todo lo que es la problemática medioambiental que se está produciendo en todo el mundo y principalmente en algunos países donde realmente la contaminación es mayor como el caso de México y Santiago de Chile por temas geográficos el objetivo los objetivos estratégicos para poder desarrollar una 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 difusión respecto a la electromovilidad los plan de actividades cómo llevarlo a cabo luego a nivel regional en cuanto a esto cómo se está desarrollando cómo qué acciones se está haciendo FIA respecto de una movilidad más sustentable y ecológica y por último bueno los movimientos cambios de hábitos en consumidores y en este caso particular hablaré sobre el programa de la TINEMCA del cual FIA es socio es miembro fundador y participa activamente en este programa en la difusión de estos de estos resultados lamentablemente hoy en día el transporte produce cerca del 31% de emisión de gases en las ciudades debido a esto es muy importante como hablaban recién los anteriores oradores desarrollar un sistema de transporte público integrado con la tecnología que en primera instancia va a desalentar el uso del vehículo particular el uso del auto a combustión y por otro lado va a generar que sea más respetuoso con el medio ambiente a generar menores vibraciones ruido calor y obviamente emanaciones contaminantes por tal motivo es muy importante difundir un sistema sustentable de emisiones y contar con beneficios tributarios para estimular a los usuarios que consuman este tipo de vehículos sacar un poco de lo que hablaban recién esos mitos que tiene hoy en día la sociedad o los consumidores en cuanto a los objetivos estratégicos la FIA está haciendo promoción de este tipo de movilidad sustentable en las principales ciudades del mundo como a través de la Fórmula E la cual tiene como finalidad fundamental concientizar el impacto ambiental e incentivar a los usuarios y a los consumidores a que el día de mañana utilicen autos con una energía renovable un ejemplo en Latinoamérica de este tipo de acciones de actividad son las carreras que se realizan tanto en Buenos Aires como en México en esta última ciudad aprovechando la carrera de Fórmula E FIA lanzó la iniciativa de ciudades inteligentes FIA Smart Cities es un nuevo programa creado para incentivar el uso de tecnologías seguras y soluciones accesibles de movilidad en las ciudades el mismo provee las sinergias entre desporte y movilidad de FIA reuniendo a expertos en industrias autoridades públicas especialistas en movilidad para identificar y abordar las problemáticas que enfrentan las ciudades pobladas y altamente contaminadas hay que destacar que Latinoamérica en este sentido tiene una ventaja respecto a que es un continente que tiene la mayor cantidad de gimnasas renovables como hoy hablaban vigía eólica solar y demás por otro lado es muy importante conocer los retos y los desafíos con los cuales nos encontramos para poder desarrollar la difusión de esta electromovilidad por tal motivo es necesario el desarrollo de redes inteligentes y la implementación de infraestructuras de recarga en ciudades y hogares en base a demanda el crecimiento del mercado aumentar el interés en promover autos eléctricos y creación de incentivos para su masificación en los consumidores en nuestro país en Argentina ya se ha anunciado la instalación de electromineras lo ha hecho la petrolera de YPF y por otro lado en junio de este año se instalará la primera fábrica de Latinoamérica también la fábrica de vehículos eléctricos en Argentina y otro de los desafíos principales de las automotrices incluso este es el fundamento por el cual se realiza la fórmula E que es un laboratorio de ensayo es en cuanto a mejorar los tiempos de carga el tamaño de las baterías que influye directamente con el peso del vehículo y la autonomía de las baterías y por último generación de nuevos servicios de asistencia vehicular y capacitación de particularidades a usuarios como por ejemplo escuelas de conducción y lógicamente acompañado también a los talleres en cuanto al plan de actividades es necesario promocionar la electromovilidad en el transporte público y en el sector privado es decir que ambos trabajen realizando acciones en conjuntos por eso es necesario realizar intervenciones como rueda de prensa reportajes exhibiciones y participación de comisiones de transportes senado cámaras de diputados con el objetivo principal de instaurar ventajas y retos mencionados anteriormente tanto en mi en mi en mi presentación como los que hicieron en hace un momento el segundo punto es promocionar el transporte público es necesario difundir los beneficios de electromovilidad en buses taxis trenes a los consumidores que tengan movilidad más amigable con el medio ambiente y el tercer paso es tener un plan de desarrollo de redes en puntos estratégicos de las ciudades en en algunos en algunos países realmente las las extensiones que circulan la gente realmente superan los 60 kilómetros en muchos casos y el cuarto punto lógicamente vamos a hablar de impulsar todo emprendimiento de movilidad eléctrica de servicios es decir sería apropiado incentivar el uso de car sharing de automóviles y también de una red de motocicletas y por otro lado también de bicicletas eléctricas en cuanto a FIA central encomendó a sus 245 organizaciones que la componen el efectuar acciones ecológicas en sus respectivos países en el caso particular de FIA región 4 que es de la que le da apoyo y asesoramiento para todo lo que son los autobuses en latinoamérica estamos desarrollando en el último semestre distintas acciones de prensa por ejemplo hemos participado en el primer salón de autos eléctricos realizado en la Argentina hemos hecho difusión de contenidos propios de conducción ecológica sin necesidad lógicamente de tener un auto eléctrico fomentando el uso del transporte público y estudios donde destacamos el crecimiento de la bicicleta como un medio de transporte amigable con el medio ambiente sobre todo para ciudades o distancias cortas a pequeñas en el último punto y esto es muy importante destacar es el rol del consumidor los cambios de hábitos que puede que se generan en el consumidor nosotros como le decía al principio somos miembros del programa de la TINENCA en el cual se brinda y esto está accesible para cualquier público información objetiva a los consumidores para que conozcan el desempeño estructural de los vehículos en el momento de un fuerte choque o una colisión esto se realiza a través de un testing con protocolos muy pero muy exhaustos que valoran la puntuación que se ve valorada la puntuación del vehículo mediante estrellas de seguridad por otro lado es importante destacar que bueno que esta estrategia de fusión este programa fue creado hace 6 años y que se focaliza puntualmente en los derechos del consumidor situación con la que nos hemos encontrado y todavía pasa con algunos vehículos que nos preguntamos por qué un auto vendido en Europa tiene un nivel de seguridad de 5 estrellas y este mismo vehículo que nos venden en Latinoamérica realmente tiene ni siquiera cero estrellas por decirlo de alguna forma en el año por ejemplo en el año 1929 Euroencau comienza a testear los vehículos y Renault fue la primera automotriz en generar mensajes de seguridad estructural como valor agregado dentro de una estrategia de venta hoy en día son varias las automotrices que están utilizando este tipo de herramientas para mejorar sus ventas de alguna forma y generar un impacto en el consumidor Volkswagen Conelab Honda Toyota Jeep han sumado este tipo de comunicaciones para brindarle al consumidor final las ventajas de tener un vehículo de 5 estrellas en seguridad estructural por otro lado y un dato no menor es que las empresas con grandes flotas de vehículos como del sector petrolero minero y agroquímico comienza a utilizar este tipo de resultados totalmente objetivos previo a la compra o a la adquisición de sus unidades en las flotas cabe que destacar que dado el nivel de conciencia que se ha comenzado a tener en el consumidor latino desde el año 2014 tanto Argentina como Brasil deben fabricar automóviles de serie que cuenten con Airbags y ABS con lo cual hace muchos años atrás hace aproximadamente 10 años atrás el consumidor realmente prestaba mucha más atención en el equipamiento en cuanto a comodidad y en cuanto a digamos a temas estéticos del vehículo en cuanto en cuanto a eso bueno el consumidor de Fórmula E este bueno es muy importante también desarrollar que más allá de esto también respecto a la carrera de Fórmula E lo que busca básicamente es que le llegue el mensaje a los usuarios por otro lado de una energía renovable y económica realmente que es el futuro debido también no solamente por un tema de medio ambiente sino porque cada vez es más difícil extraer el 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 petróleo y todo lo que es combustibles fósiles del mundo este este es mi presentación espero que hayan comprendido y cualquier consulta me encuentro a su disposición bueno muchísimas gracias Pablo este debido al poco tiempo que nos queda vamos a hacer oralmente solo una pregunta y después vamos a hacer unas pequeñas conclusiones la pregunta es específicamente para Alejandro de Ramón Carlos Torres ¿qué porcentaje de los lugares de estacionamiento tienen preferencia para autos eléctricos? Alejandro actualmente de los lugares públicos que ofrecen los estacionamientos preferenciales es alrededor del 80% la mayoría de estos de estas zonas de recargas públicas ofrecen el estacionamiento preferencial porque está incluido en las zonas de recarga o sea al ser una zona de recarga automáticamente es una zona preferencial que pueden utilizarlo como zona de espera a la hora de recargar su automóvil perfecto las demás preguntas las vamos a estar evacuando vía mail y bueno como corolario de esta jornada nos gustaría resaltar un par de ideas que surgieron en cuanto a los objetivos para esta oportunidad creo que es muy importante que los tomadores de decisión y teniendo en cuenta que la mayoría de participantes de MOVE son tomadores de decisión o funcionarios de gobierno en los países de la región es interesante como Mónica nos trasladaba esta necesidad de movilizar a la sociedad que es más probable en cierto modo que ellos y no tanto los importadores o en su medida se conviertan en el market driver para dar la transición de la que hablamos es como existe una tendencia bottom up de alguna manera el ciudadano se informa sobre los daños a la salud y en eso los invito a que ingresen a la página que tenemos junto a a la OMS que es breathlife2030.org donde pueden ver el nivel de contaminación que hay en cada una de sus ciudades y bueno cuando el ciudadano se informa sobre los daños los beneficios económicos como los tres panelistas hicieron hicieron hincapié sobre todo Alejandro cómo se convierte en un market driver para dar la transición por otro lado focalizarnos en generar incentivos esto como vimos en México y como resaltaba Mónica también más que un master plan es o además de un master plan es muy importante ver los casos de éxito primordial como Noruega Holanda y California se centraron en en integrar los incentivos podemos ver ejemplos como en Brasil las medidas de pico y placa que tienen exenciones para los autos eléctricos o los incentivos fiscales que se desarrollan en Chile el impuesto a las emisiones que tienen en México sirven pero bueno si son integrados en una estrategia marco de incentivos es como un ambiente estamos haciendo con México Chile Costa Rica la transición podría darse de manera más acelerada después creo que hubo bastantes ingredientes que nos hicieron recordar a la sesión anterior sobre cómo involucrar al sector privado se hizo mención en eso en diversos puntos recién Pablo mencionaba en su estrategia algo al respecto sobre todo para crear la infraestructura necesaria y en eso recuerdo la sesión anterior como Jean Paul Salaket nos mostraba cómo en él como empresa de energía eléctrica había una oportunidad de negocio incluso a través de la tecnología B2G o Vehicle y cómo los vehículos eléctricos pueden funcionar no como demandantes de energía sino también como proveedores cercanos a la fuente y generadores de un mejor servicio y una distribución energética cercana a la fuente por otro lado el cambio el cambio de hábitos que muchas veces somos escépticos en que esto puede lograrse solo en países como Noruega o como Holanda pero fíjense el caso que nos contaba Pablo de cómo los cambios de hábitos en consumidores también son posibles en América Latina como como muestra el proyecto este Latin Cap para el caso de seguridad que nos contaba Pablo sobre todo si se comunican correctamente los daños a la salud los beneficios económicos nuevamente entre otras cosas difundiendo el costo total de propiedad como como lo hace el INEC en México con esto bueno redondeamos muchísimas gracias a todos por participar esta jornada y bueno estaremos también recibiendo por parte de ustedes sugerencias para próximas jornadas de debate sobre temas que vayan apareciendo en las agendas de los países y las ciudades que están participando así que muchísimas gracias a todos y saludos hasta luego voy a cerrar ya la transmisión agradezco a todos su participación gracias a todos gracias a todos